La prensa visitante pero aquí estoy muy satisfecho lo importante era ganar Lógicamente el haber finalizado un gol las situaciones que ha tenido Madrid no nos hubiera dado un final mucho más tranquilo porque contiene ellos un 0-2 que en este partido hubiera sido muy complicado para ellos Eso nos ha trasladado el sufrimiento hasta el minuto 95 pero me puedo ir muy satisfecho en tener esas situaciones al final depende de la definición pero es realmente importante para todos poder ganar los tres puntos y se ha conseguido Y el jueves que queríamos de Mérida la primera parte sin tantas ocasiones pero se ha parecido bastante Sí, hemos sido un equipo muy distinto entre la primera y la segunda parte no nos ha costado no hemos sido desde luego el equipo de Mérida porque nos ha faltado esa vertecita de tuerca ese convencimiento con valor que sí que tuvimos allí en cambio sí que creo que nos ha interpretado bien a nivel excesivo porque ellos han tenido pocas situaciones de gol con 10 para ellos era más complicado pero nos han hecho un juego directo que creo que tampoco se ha traducido en ocasiones claras de gol pero bueno, repito que lo importante era ganar y se ha conseguido Mérida ha planteado cambios muy radicales que muchos podríamos decir bueno, a Mérida la pregunta que entra a Doro o lo que sea la entrada de Manzano que no hablábamos desde agosto el tema de con Javi Medina en punto y tal todo ha salido y yo creo que bien obviamente los cambios han dado sus frutos y quería preguntarte también por el tema de Adrián que al final del partido es de Olchaval hecho polo por el tema de las ocasiones muy contrariado ¿cuál es ahora mismo seguir protegiéndolo? darle ánimo intentar que se venga arriba porque la verdad es que no está teniendo suerte y ahora corresponde poco a todo al final lógicamente quiere quiere convertir esas situaciones de gol pero aquí lo que creo que se tiene que hablar de la semana es que hemos ganado en un estadio y en una ciudad que era impensable que pudiéramos siquiera visitarlo a semana y que el equipo ha ganado tres puntos ante un rival de tira lo demás es secundario el fútbol ojalá la semana que viene él o el que esté en punta tenga cuatro situaciones tan claras de uno contra uno eso es que de alguna forma pues estamos haciendo las cosas y que la meta no la meta porque al final eso que hablamos siempre de que hay cuestión de dinámica estoy convencido que seguramente en las últimas dos situaciones que ha tenido han estado condicionadas por recorzado el primero y al final como todo en la vida la cabeza y la mente le da lo más importante y él igual ya no está en situación de convertir pero bueno creo que entre todos nos corresponde ayudar porque al final tiene que estar satisfecho porque hemos conseguido los tres puntos y ese era casi el único objetivo que teníamos hoy aquí ¿Viste qué tal? Buenas tardes enhorabuena por el triunfo recalca que venía a esta casa del colombino es ni a soñar de llevarse los tres puntos la verdad es que aquí han puntuado ya muchos equipos sin quitar el mérito a las decías lo primero que he dicho ha sido felicitaros con qué poquito cuando digo poquito con qué poquito basado en el orden en el rigor táctico se le puede sacar los problemas de equipo como el decano porque las vocaciones ya vienen con diez ya vienen acercándole de privada bueno yo también pienso por ejemplo que el fútbol también esos días y creo que el recreo tuve ahí fue un partido muy bueno tu privada de mucha mercadura como fue el de una tarde contra Cartagena que también estuvo nivel aceptable hablamos de dos buenos rivales hoy nosotros si hemos conseguido que este con pocas situaciones y nosotros creo que hemos tenido alguna clara creo que que habremos hecho las cosas bien y que de alguna forma el 0 a 1 y la expulsión puede tragar mucha ansiedad yo creo que saber convivir con esa ansiedad y creo que en el día de hoy pues igual se han visto superar entiendo también que la situación de ellos no es nada fácil por todo lo que se mueve en toda la club y yo no me imagino cuál sería nuestra situación si se adeudaran las responsabilidades que aquí se adeudan por lo que se y vivir ese día a día por la obligación de tener que ganar cada partido en el día de hoy creo que además tenemos que demostrar que son superiores a nosotros no es fácil manejar eso y creo que las circunstancias del partido no me han ayudado a que eso pasara independientemente de eso yo creo que mi equipo ha trabajado bien y no me voy a quitar una pince de mérito no a lo que hemos hecho desde mi parcela pero sí a lo que ha dicho el compañero los que hemos visto al equipo todos los domingos hemos hablado del buen fútbol que venía haciendo el equipo del partido del Jaén del castillo inmerecido del equipo de que quizás también el Jaén con poco yo creo que se llevó la victoria del nuevo mirador hoy el fútbol si ha sido justo por lo que merece este equipo por lo que ha trabajado este equipo la sensación que me queda por ejemplo es que la segunda parte como espectador entre la votación la segunda parte va a dar porque yo creo que que ninguno de los dos equipos ha sabido encajar su rol sinceramente creo que nosotros se plantea para tener más tiempo el balón para elaborar un poco más no siendo así hemos tenido situaciones de gol pero me voy mucho más satisfecho con el fútbol que hemos hecho y lo que hemos hecho futbolísticamente en la primera parte que es la segunda y a ellos se les puede decir algo parecido también la segunda parte al final ha sido una segunda parte fea y lo hablamos el otro día en la premio 2 veníamos haciendo las cosas muy bien pero no teníamos el esfuerzo del resultado hoy con todas las lecturas que tiene el partido hemos ganado y nos tenemos que quedar con eso y seguir creciendo a partir de los competitivos que podemos llegar a ser que nos han ganado 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 que nos han ganado